Cuando interpretamos la historia de nuestro país, nos hacemos concepciones acerca de la realidad de lo que fue. Buscamos las causas, buscamos las consecuencias, buscamos conocer el sentido de lo que ocurrió hace 50 años. Decimos que unos son los buenos, que otros son los malos y vamos ajustando también nuestras explicaciones de acuerdo a nuestro propio modelo de mundo. Cuando interpretamos una historia que ocurrió hace cinco décadas, tenemos algunos varios problemas de subjetividad que yo creo que todos deberíamos reconocer. Por un lado, y como protagonistas, tenemos las ideologías, la falsa información, las manipulaciones y las deformaciones discursivas que han estado presentes y que nos inducen a crear una particular visión y una particular versión de los hechos, que generalmente se cierra a cualquier evidencia que no sea acorde a la manera personal en que nosotros queremos entender. Muchos no habíamos nacido en el año 1973. Algunas personas vivían en burbujas informativas y hemos tenido que interpretar la historia de nuestro país desde versiones, muchas veces que son irreconciliables, relatos que endiosan a uno, demonizan al otro, narraciones que justifican la violencia, otras que minimizan la muerte de las personas. Y qué vamos a decir entonces los que no vivimos en los 70 ni en los 80. Llevamos décadas como testigos de un país que no encuentra esos muertos, que nos pide perdón, que no está abierto a un proceso de reconciliación que nos permita crear un escenario acorde para la construcción de la paz. Todos los años vamos transformándonos en adultos en adultos de este tiempo presente sin ver respuestas, sin ver soluciones, reproduciendo esas viejas heridas y disputas en estos modelos en estos modelos que nos acomodan según nuestra historia familiar, nuestros valores, para ya sea apreciar o demonizar al Estado, para satanizar o amar el mercado. Año tras año nos vamos transformando en gente que además ha sido traicionada por el sistema político. Creamos lo que creamos mientras sentimos que nuestro querido país, Chile, se nos está yendo de las manos. Unos dejan de creer, otros se aferran a figuras políticas que están de moda. A 50 años de ese terrible y turbulento 11 de septiembre de 1973, yo quisiera desde este canal poder mirar hacia un futuro desde un paisano que dice la verdad, que llora, que lamenta la pérdida de compatriotas que ya no están y que son miles por razones políticas, ¿verdad? Pero también desde un país que sea capaz de perdonar y perdonar significa dejar atrás la odiosidad, dejar atrás el rencor, ser capaz de sacrificar eso para construir una sociedad donde esto no se vuelva a repetir y a la par del perdón también esperaría que hayan quienes dejen de justificar, relativizar, negar, minimizar el dolor de otras personas. Y cuanto más lo hagan, más nos vamos a demorar como sociedad chilena en cerrar estas heridas. Perdonar no tiene nada que ver con olvidar, sino con darse la oportunidad de sanar, con permitirse volver a creer, volver a construir, ¿verdad? Sin embargo, estamos expuestos a extremos ideológicos que nos hacen discutir, enemistarnos, nos hacen creer que los derechos humanos, por ejemplo, le pertenecen a una discursividad izquierda, que, por ejemplo, el conocimiento de la economía y del mercado le pertenece a los sectores de derecha. Todo eso es mentira. Todo el conocimiento que como sociedad nos permite avanzar nos pertenece a todos y podemos utilizarlo en la vía de construir un mejor país para sembrar una realidad, construir una realidad que nos permita construir la paz. Esta reflexión la quiero compartir con mucho cariño en este canal La Resistencia OK Migue en este 11 de septiembre del año 2023 a 50 años del golpe militar en Chile. Un abrazo. Gracias. Gracias.